¡Suscríbete al canal! 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 Acá vienen artistas nacionales como internacionales, o sea, en eventos de carnaval, que ya pasó, pues no, y muchos eventos que se vienen más. Si yo quiero contratar, por ejemplo, oye, quiero hacer mis cumpleaños aquí, ¿lo puedo hacer también? Claro, aquí también estamos para los eventos de matrimonio, quinceañera, cumpleaños, despedida de soltera. Ah, no, solo es un bañario que solo te vienes a bañar, o sea, yo puedo alquilarte para un fin de semana, por ejemplo, un sábado, ¿sabes qué? Yo quiero contratarlo para venir con la familia, es mi cumpleaños, por ejemplo, puedo hacer así. Bueno, así que ya sabes que toda esa gente... Tienen la parte nocturna también, ¿no? Ah, nocturna también, o sea, yo quiero hacer la fiesta en la noche, disponible. Pues ahí sí, ya me encantó, loco, así que mi cumpleaños, 3 de julio, lo voy a celebrar aquí, ya está bien. Bueno, pues señores, así que, oye, pero algún número que te puedan contactar, por ejemplo, hay gente que viene de muchos lugares, hay gente que viene a turistear, pues no. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Porque a veces, a veces, yo ya dije cómo llegar aquí al local, pues no, perdón, al complejo turístico, pero hay gente que quiero llamar y reservar, ¿cómo puedo hacer? ¿A qué número te puedo contactar? Me pueden llamar al número 0994422419, mi dinero, Daniel Peña Fierro. Estamos para servirles aquí, y también me pueden ubicar también por las redes sociales. Por las redes sociales, eh... Compleo Turístico Rancho Lice, o Balneario Rancho Lice, que es lo que está en Montapá. Oye, hay una de las cosas más peculiares que me gustó, que no hay cómo perderte, ¿eh? Es fácil. Yo, tú sabes que estaba como que medio indeciso de venir a grabar, pues no. Pero me di cuenta que es que estamos unos 3, 4 metros atrás. El bus te deja totalmente ahí. ¿A cuántos minutos? Eso me faltó recalcar. ¿Cuántos minutos prácticamente estamos ahí? ¿A unos 5 minutos? Las personas que vienen en moto, máximo unos 10 minutos. Pero las personas que vienen en el bus, a los que se les envía, ellos les dañan. ¿Y ya todos los buses? Porque cuando subimos al bus, porque venimos en moto nosotros. Hay otra, recalcar otra cosa, que también tenemos nosotros, las personas, o que vienen un grupo de personas. Los que vienen de 15 a 20 personas, pueden buscar nomás la ranchera. Lo que está en la parte de atrás, ahí del agua potable, la ranchera, ellos le cobran 50 centavitos, con tal que venga de 15 a 20 personas, ellos los traen aquí. Aquí mismo, automáticamente, al momento que los traen, los pueden llevar también, le dicen, venga, regresen de esas de las 3, 4 de la tarde, o 5 de la tarde. Ellos los vuelven a venir a ver y luego hasta los llevan a venir. A través de 50 centavitos por persona. O sea que hay problemas aquí de transportación, que puedes ir en bus, puedes venir en las rancheras, y bueno, infinidad de, no, 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 no hay, como que dicen hoy, tengo que esperar el carro que se va a hacer. Bueno mi gente, pues seguimos acá, pues, jodiendo, aquí fue la jodienda, en pleno complejo. Vamos a entrevistar un poco aquí a la gente que está metida en la piscina, yo me voy a meter luego. Bueno, aquí me encuentro, ¿cuál es tu nombre? Pues, no, no, no. A ver, a ver, ¿qué pasó? Venga, loco. Venga, venga, este. ¿Cuál es tu nombre? Es mi amor. Oye, este más se me ha dado, lo que es lo tanto loco. ¿Cómo te llaman? Rona Barrero. Rona Barrero. Soltero casado, vivo, divorciado. Soltero. ¿Mandarino o no mandarino? ¿Cuál te enamoras? Sí. Oye, ¿está la mujer, Muzú? Sí. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué dañé, güey? Préjense, ¿cuál es su nombre? Rilliana. Rilliana. ¿Usted son de acá de ventanas o cerca de este lugar? De ventanas. ¿Estás de ventanas también? Sí. ¿Cómo así por acá? ¿Cuál es su nombre, amiga? Eh, Nanda Arturo. Nanda Arturo, usted es solterita, me imagino. ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años, 12 años, ¿todavía tienes novio, no? ¿No quieres o no puedes decir porque están ahí? No quiero. Ah, no quiero. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal está pasando para acá en el complejo? ¿Qué tal te parece este complejo? Bien bonito. Bonito. Sí, claro. ¿Te parece corredor? ¿Te puedes pasar en familia? ¿Te gustaría tomarte una cervecita y todo el abajito? ¿Pero si te dan permiso? Claro. ¿Eres soltero o casado o divorciado? Sí, casado. Sí, casado. ¿Cuántos hijos tienes? 12. ¿Cuántos años tienes? Yo, 18. ¿18? ¿Usted diga? 50. 50 cervezas. 50 cervezas ya se han tomado acá para allá. Bueno, mi gente, ya ahora sí, después que me relajé un rato, estuve comiendo, conversando pues acá con los dueños de este prestigioso pues complejo turístico, eso quería, quería estar más tranquila, yo como que la visita para mí son lindo, ¿no? Pero ya igual están como aquí, dos, cuatro, como ocho personas se quedaron porque esas personas nos entrevistamos, querían quedarse todas hasta el final del video. Yo pienso que llegó la hora de bailar, al menos cierto, llegó la hora de vencer acá por ahora. Ok, listo, señoras y señores, pero yo te reto, mi pana príncipe, te reto a que te subas acá, vea, es espectacular, es espectacular, Rafa, que está aquí, vamos a ir. ¿Me está hablando en serio o qué es lo? Cheverísimo, tú me retas a mí y yo te reto a ti. Vamos a ver, bacán, mira. Ok, listo. Está bien, hagámoslo siguiente ya. Yo me tiro, bacán, por la gente, el público, todo lo está viendo, pero tú también te tiras allá, ¿qué te parecía? Pero tú me grabas a mí y yo te grabo a ti, ¿qué te parecía? Listo. Ok, listo, no hay ningún problema, pero primero comienzas tú, ¿no? Pero nos vamos con un reto extremo, esto es un reto extremo en esta espectacular tarde aquí. No le tengo miedo a las alturas, loco. Esto es un reto extremo en esta espectacular tarde aquí, en este espectacular complejo aquí, así que te reto, príncipe. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Está bien, trato de chocar por la gente. Chocala ahí. Por la gente, por la gente. Ok, acompáñame en esta aventura, loco. La mega tragedia que va a pasar aquí. Y si el coronavirus está allá, loco, ¿eh? Ahí está el coronavirus. Ahí está, vamos a presentar el coronavirus por allá. Están infectados por tus culpas, loco. Listo, mi pana, príncipe. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hecho, vamos ahí, eso. Ok, listo, y el príncipe va subiendo, siguiendo la señalera. Rungo a la ranta, ¿no? Espectacular, espectacular. Vamos, príncipe. Y seguimos, seguimos. Cuidado, se me cae. Casi se me cae, no, mi pana, no. Ok, listo, no, y reto cumplido, reto cumplido, reto cumplido en esta espectacular tarde. ¿Cómo, cómo te fue la experiencia, príncipe? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te fue? Yo, espectacular, loco. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Te tiene corona, no estoy infectado, blanco. Te traje de reto, hermano. Pero yo no quiero, pues, javar. No, 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 no. Lo siento, la gente, ya, yo prometí, se le dieron hermano. Pero yo también. La gente quiere que tú te la haces aquí. Así que vamos. El dato era que el camarógrafo se tire. Ya está listo el camarógrafo. Bueno, ahí ya está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No, si yo me tiene que correr el coronavirus. A ver. Espectacular, mijo, por acá. Ya somos dos patallados del coronavirus, pero igual. Aquí seguimos, seguimos gustando y disfrutando. ¿Qué tal la experiencia? La cantísima, mijo. Estoy todo peinado, en pacha. Pero ahora sí me voy a lanzar. A compartir con la gente allá. Listo, mi pana, príncipe, vamos ahí, vamos. ¿Y la gente, la gente? ¿Va a ver? La gente, la gente, la gente, la gente. ¡Va a ver, la gente, la gente! ¡Voy, el coronavirus! ¡Voy, el coronavirus! ¡Voy, príncipe! Todo el mundo invitado a acá, pues, a Rancho Elisa. Así que, niños, ya saben, pues, para finiquitarme el video había un gusto que va a ser enorme, pues. ¡Voy, príncipe! Estás invitado. ¿Estás invitado? ¿Estás invitado para que estamos aquí? Y próximamente voy a cantar por acá, pues, no. Ya saben, antes de pedirme, pues, ya saben, que el que le like, comenta, comparte, y, sobre todo, suscribirte para que sea parte de Instagram Realiza. ¡Nos veremos en el próximo video! ¡Bye! ¡Oye, oye! ¡A ti te digo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!